Si del pecado anhelas el perdón Mira al Cordero de Dios Él por su muerte nos trajo redención Mira al Cordero de Dios Mira al Cordero de Dios Mira al Cordero de Dios Él solamente puede salvarte Mira al Cordero de Dios Mira al Cordero de Dios Él solamente puede salvarte Mira al Cordero de Dios Música En tentaciones, dudas y temor Mira al Cordero de Dios Él por su fuerza te hace vencedor Mira al Cordero de Dios Mira al Cordero de Dios Mira al Cordero de Dios Él solamente puede salvarte Mira al Cordero de Dios Mira al Cordero de Dios Mira al Cordero de Dios Él solamente puede salvarte Mira al Cordero de Dios Y si estás triste Él solamente puede salvarte Y falta en ti valor Mira al Cordero de Dios 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 El solamente puede salvarte Mira el Cordero de Dios Gracias por ver el video